Hubo acuerdo en el Senado de Estados Unidos pocas horas después de expirado el plazo de final de año a las dos de la mañana hora de Washington. Por clara mayoría, los legisladores dieron luz verde a un acuerdo para evitar subidas automáticas de impuestos y recortes sociales. Fue una clara victoria para los demócratas que obtuvieron la primera subida de impuestos para los más ricos en dos décadas, aunque su alcance fue menor de lo que esperaban. Todos estábamos de acuerdo en que lo más importante era proteger a las familias de la clase media. Las familias de clase media se van a despertar hoy con la seguridad de que sus impuestos no van a subir 2.200 dólares. Podemos decir que hicimos algo bueno para el país, hicimos algo bueno para el país. Tuvimos en cuenta el tema fiscal en el debate, ahora tenemos que abordar seriamente el gasto fuera de control de Washington. Pero la batalla no ha terminado y técnicamente los mecanismos del llamado precipicio fiscal se han disparado en Estados Unidos. La Cámara de Representantes tiene ahora que aprobar el acuerdo, posiblemente este mismo martes, y en el camino se presentan nuevos obstáculos. Buenas tardes a todos.